Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar un video para mejorar el reinvento de su GTA V en PC. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al link de la descripción que les dejé para descargar un archivo RAM con archivos editados por mi. Que son para mejorar y bajar los gráficos más de lo permitido y su GTA V funciona mucho mejor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo. Una vez descargado el archivo, van a la carpeta donde se descargó. Le va a quedar un archivo RAR como este, lo descomprimen y les quedará una carpeta como esta. Bueno, a esta carpeta trae los archivos editados por mi, los cuales los copian. Los copian, van a documentos, a su... Arrozcat game. Le doy un GTA V. Y pega todo acá. Yo no lo hago porque ya lo prendo. Bueno, eso le va a ayudar para que... ...un GTA V mejore mucho su rendimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!